En la naturaleza, la lucha por la supervivencia se despliega en batallas épicas entre animales que desafían los límites de la resistencia y la estrategia. Desde el ataque de un oso en la carretera hasta el sigiloso ataque de un jaguar en los ríos de América del Sur. Cada confrontación es un testimonio de la brutalidad y la belleza del mundo natural. Únete a nosotros en este viaje por las batallas más impresionantes del reino animal, donde la victoria pertenece al más fuerte, al más astuto y al más valiente. Prepárate para presenciar la naturaleza en su estado más salvaje. Se presenció una rara matanza de un leopardo en las afueras del campamento de descanso Berg Endal, Parque Nacional, Kruger, Sudáfrica. El leopardo fue visto acechando a un antílope impala, esperando pacientemente el momento adecuado para atacar. Cuando dos machos de antílope comenzaron a pelear, el leopardo aprovechó la oportunidad y tomó al impala por sorpresa. Este avistamiento único en la vida fue una experiencia emocionante y memorable para todos los presentes. El usuario del video captura el momento en que una comadreja ataca a un conejo. La batalla se vuelve difícil para el pequeño conejito, que logra escapar del depredador por un instante. Pero la comadreja finalmente logra someterlo. Parece ser el fin para el conejito, hasta que la comadreja se da cuenta de la presencia del humano que los está filmando y suelta a su presa. Gracias a esto, el conejito logra sobrevivir al feroz ataque. Este pueblo de Bengala Occidental, India, tiene algunos residentes notables. La cobra monocular, con suficiente veneno para matar a 10 personas de un solo mordisco, vive aquí pacíficamente junto a los humanos. Sin embargo, eso no significa que no cazará a su presa sin piedad, y este sapo no tiene ningún lugar donde esconderse. Una garza joven quedó atrapada en el agua con un ala rota después de ser brutalmente atacada por fochas en un lago. La garza, inicialmente en tierra, fue perturbada por un peatón y voló hacia la isla donde anidaban las fochas. Al aterrizar cerca del agua, las fochas la atacaron y la garza terminó en el agua, donde su ala se rompió. Incapaz de salir, la garza fue atacada continuamente por las fochas, junto con otros pájaros del lago, hasta que finalmente falleció aproximadamente una hora después. Es poco común que los zorros ataquen a animales más grandes como las ovejas. Sin embargo, pueden hacerlo debido a enfermedades como la rabia, por curiosidad o para defender su territorio. Los zorros son depredadores oportunistas que generalmente se alimentan de animales más pequeños, pero pueden comportarse de manera impredecible en situaciones de extrema necesidad. Su comportamiento está influenciado por varios factores, como la disponibilidad de alimentos y las condiciones ambientales. Los leones suelen desconfiar de atacar a los búfalos adultos, ya que tienen cuernos poderosos y pueden ser bastante agresivos a la hora de defender a sus crías o su manada. Se sabe que los búfalos cargan contra los leones e incluso los lanzan en el aire con sus cuernos, lo que a veces provoca lesiones graves o la muerte. Esta leona no bajaría de ese árbol en el corto plazo. En una reserva nocturna, unos turistas capturaron en video una impresionante batalla entre dos gigantes africanos. Parece que al rinoceronte, muy territorial, no le gustó la presencia del elefante en su territorio. En un arrebato de enojo, el rinoceronte decide atacar a la gigantesca bestia, pero esta última ni se inmuta y avanza lentamente hacia su enemigo, estudiándolo con cautela. El rinoceronte, nervioso, intenta un segundo ataque, pero el elefante aprovecha la oportunidad y contraataca, clavándole los colmillos por un costado. Herido, el rinoceronte se levanta y huye, perdiendo la batalla y dejando algo de sangre en el enfrentamiento. Un gato montés atrapó a un ciervo recién nacido, pero la madre cierva intervino y obligó al gato montés a soltar al cervatillo antes de huir a lo alto de un árbol. Posteriormente, el cervatillo sobreviviente se reunió con su madre. Este emocionante evento tuvo lugar cerca de Durango, Colorado. Mientras navegaban por los canales del Pantanal, unos afortunados turistas presenciaron a un jaguar cazando un ciervo de los pantanos, una presa inusual para estos felinos en la región. Con un poco de estrategia de caza improvisada, el jaguar logró sorprender a este ciervo de los pantanos, que tuvo un encuentro desafortunado. Un gran oso fue captado atacando a un ciervo justo en medio del camino. El ciervo parecía estar herido y no podía levantarse, por lo que el oso decidió sacar a su presa del camino. Unos turistas filmaban el bosque y el pantano con su dron cuando capturaron algo muy interesante en el pantano. Un coyote atacó a un pequeño ciervo, que decidió esconderse en el agua. Sin embargo, esta táctica no fue suficiente para salvarlo del ataque del depredador. El alcaudón de cola larga, conocido científicamente como Lanius shash, es un ave depredadora de tamaño pequeño que se encuentra comúnmente en toda Asia. Se alimenta de vertebrados e insectos más pequeños, como saltamontes, cien pies, hormigas y mantis. Su pico es muy poderoso, curvado en la punta y se asemeja al de un halcón, un búho o un águila. Los alcaudones carnívoros prefieren colgar en el aire sosteniendo a su presa con el pico en lugar de soltarla, y la colocan en un arbusto o en una rama espinosa donde pueden alimentarse. En Sudáfrica, vive un escarabajo que tiene una relación especial con las hormigas lacamis. Estas no solo son su alimento, sino también su arma en batallas inusuales. Cuando las hormigas lo atacan, el escarabajo las arroja con sus patas en diferentes direcciones. Sin embargo, un día tuvo un encuentro inesperado y desagradable con una mangosta. La mangosta mostró interés en él, pero el escarabajo reaccionó rápidamente y le disparó ácido fórmico directamente a los ojos, lo que hizo que la mangosta perdiera todo interés en acercarse a esta criatura.